¡Suscríbete al canal! Luchen, luchen sin cesar, con arrojo y con valor, que al final de la jornada la victoria os habrá de sonreír. Adelante selección, adelante selección, pongan garra y corazón, entusiasmo y decisión. Luchen, luchen sin cesar, con arrojo y con valor, que al final de la jornada la victoria os habrá de sonreír. Luchen, luchen sin cesar, con arrojo y 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 con arrojo. Por eso flamé, nuestro himno se entone con garbo. Hoy Honduras, siempre Honduras, por Honduras a luchar. Adelante pues muchachos, con coraje de gadrachos, por Honduras a triunfar. H-O-N-D-U-R-A-S Adelante selección, adelante selección, pongan garra y corazón, entusiasmo y decisión. Luchen, luchen sin cesar, con arrojo y con valor, que al final de la jornada la victoria os habrá de sonreír. Digo a vos los hondureños, orgullosos nos sintamos y con todas nuestras fuerzas a unas solas los digamos. ¡Viva Honduras! ¡Viva Honduras! ¡Viva nuestra selección!